Sector alimentación, estuvimos desde Yayay hasta Puerto Montt. Muy diversificado también nuestro grupo. Quiero contarles de que fue una experiencia muy enriquecedora para el grupo. Tuvimos, nos faltó tiempo, yo creo que fue a lo mejor es la dinámica de todos los grupos, porque hay experiencias que son muy válidas y replicables en cada una de nuestras comunidades. Por lo tanto nos hicimos un desafío, aparte de las propuestas que queremos hacer a la fundación, nos hicimos un desafío y nos comprometimos con uno que era seguir ligándonos con este tema de las redes sociales. Hoy día podemos tener una oportunidad para contactarnos y también pensamos hasta en el WhatsApp. O sea, a ese nivel llegamos de conexión. Pero también la idea es poder replicar de alguna manera las experiencias y también los contextos en los cuales estamos, que no son tan distintos. Bajo esa línea de trabajo, nuestro análisis de FODA que hicimos fue el siguiente. A nivel general, de los nueve colegios que participamos del sector, creemos que las fortalezas que tenemos todas las comunidades son las siguientes. Disciplina en contextos de convivencia escolar muy potente dentro de cada una de nuestras comunidades educativas. Infraestructura a nivel general también como fortaleza. Consejos asesores empresariales implementados dentro de la comunidad educativa. Convenios de articulación con los CFT, que era la experiencia de una comunidad, pero que se puede replicar en otras porque el CFT también es a nivel nacional. Por lo tanto, ahí se pueden ir validando algunas experiencias que tenemos algunos de los establecimientos del grupo. Existe, como somos colegios de iglesia, existe un acompañamiento muy eficaz para el proceso educativo de los estudiantes, especialmente en el área técnica, donde veíamos que lo importante es el desarrollo de otras habilidades comunicativas, de relaciones, interpersonales, que fomentan mucho el tema de la experiencia que va a tener laboralmente también el estudiante a futuro. Experiencias de emprendimiento, pasantías locales entre los estudiantes de las diversas comunidades educativas y de los profesores también en algunas empresas. Modalidad dual. Teníamos la experiencia de un colegio que tiene mucha tradición, que tiene la experiencia dual, que hoy en día también es importante considerarlo. Tradición institucional de los colegios, los cuales estábamos insertos dentro del mismo sector de alimentación. Y por supuesto, también lo dije, pero de forma especial, la formación valórica que le entregamos a nuestros estudiantes. Creemos que es una fortaleza de nuestro establecimiento. Y por último, la alta demanda que ha tenido el área de alimentación como sector productivo en nuestro país. Hay sectores que se han desarrollado muy fuertemente en base a este tema. Con respecto al tema de las debilidades, hay colegios que tienen baja implementación en sus talleres de especialidad. Y eso es una debilidad. Baja formación de los docentes del área ATP, pero formación en lo pedagógico, no en lo de la especialización propiamente tal. Creemos que existe un bajo compromiso de la empresa también en el valor que tienen que tener nuestros estudiantes como el trabajo que ellos ejercen dentro de sus industrias. Y que eso también tiene que ser tomado desde la empresa como un aporte al compromiso social que tienen que tener. Pensando en que nuestras comunidades son de alta vulnerabilidad. Herramientas para integrar el tema de los proyectos de integración que el colega anterior lo hablaba. Cómo hacer, cómo los colegios tenemos que ir trabajando el tema de los estudiantes que tenemos con necesidades educativas especiales. Y que de repente no existe la posibilidad de titularlos en las especialidades correspondientes. Porque no se dan dependiendo del tipo de necesidad que tengan. Y la baja relación que existe, que creo también lo escuché en el grupo anterior, del plan de formación general con el plan diferenciado. En el tema de las oportunidades, bueno, los convenios de articulación es una oportunidad muy clara y vigente que tenemos que seguir desarrollando. Creemos que con esta nueva modalidad del ministerio, las horas de libre disposición nos sirven mucho para potenciar la especialidad. Los recursos CEP que hoy día recibimos los colegios que estamos insertos en este convenio de igualdad y oportunidades. También es una oportunidad, valga la redundancia, para potenciar el área técnico profesional. Participación en ferias y concursos que también nos vinculan con el medio local. Y también traspasar esas instancias, por qué no decir, otra región y también a nivel nacional. Contarles de la oportunidad que tiene el Colegio de Puerto Montt con la experiencia de la ONG Canales que ustedes vieron ayer reflejada en el presidente, el señor Pacheco, Jorge Pacheco, que también nos vincula mucho con la empresa y que ha ayudado a generar redes potentes y fuertes con este sector. Y la flexibilidad que existe del programa hoy en día TP. Como amenazas, lo complejo que es para los colegios TP hoy día transitar bajo las exigencias del ministerio en lo que es la tasa de titulación versus PCU. Que tenemos que dualizarnos ahí para donde nos vamos y perdemos un poco el foco de nuestra misión como proyectos educativos. Fortalecimiento de las comunidades laicas y públicas desde lo que nos piden, por lo menos el ministerio, perdón, el gobierno actual. Potencia mucho y fortalece mucho la mirada laica pensando en que tenemos comunidades que están bajo el alero católico, cristiana católica, que creemos en una formación que nos puede implicar. En desarrollar un trabajo de calidad también, no solamente el contexto laico. Y por último, las propuestas que queremos hacer a la fundación tienen que ver con una red de contacto desde el área de alimentación propiamente tal, específico. Más que el seminario, que lo agradecemos, más que las instancias de perfeccionamiento, que también las consideramos valiosas, poder ir generando redes de contacto y de trabajo un poco más sistemático con los sectores productivos. En este caso, especialmente con alimentación. Pasantías entre los colegios que estamos insertos en esta misma red de la especialidad. Y por último, el desarrollo de competencias pedagógicas para los profesionales del área ATP. Gracias.